Esa tumba en el estado de que la familia recién se percata que ha estado, yo la he podido evidenciar en la primera semana de septiembre. Y es muy lamentable que la propia familia no se dé el tiempo pertinente para venir a realizar las refacciones necesarias para la seguridad misma de la tumba. Y no es el único caso. Hay muchas tumbas que se están cayendo, muchas tumbas que están en completo estado de abandono. Y ya los malvivientes aprovechan para ese tipo de tumbas para hacer su fechoría. Entonces, nuevamente, recalcar a la población, el tema de la seguridad de la sepultura es compartida. Porque la estructura de la sepultura tiene que estar en buen estado para no facilitarle las cosas a los malhechores. Ahora, en el caso particular de esta tumba, esa tumba está pegada al muro. Esto sirve de escalón para que los malvivientes aprovechen e ingresen ilícitamente por esa zona. Y si ustedes han podido ver, la tumba está con moho, ¿no? El estado del revoque no es el ideal. Yo siempre estoy recordándole a las personas que deben darse cita por lo menos una vez cada dos meses para evaluar el estado de revoque, verificar si necesita algún mantenimiento. Porque, siendo sincero, no es nomás venir a enterrarlo y nunca más me preocupo por hacerle un mantenimiento a la tumba. Mire, el tema de la seguridad, al menos en este mes, es muy complicado. Porque entran muchísimas personas, toda la ciudad se vuelca aquí al cementerio, ¿no? Mire, aquí en el cementerio, si bien tenemos un poco de deficiencia de personal, estamos dando el máximo esfuerzo. Mi persona como encargado y tengo la señora Rocío que me colabora en el tema de la limpieza. Ella constantemente está dando rondas, pero, siendo sincero, nos hace falta un panteonero. Ya se ha lanzado cuatro veces la convocatoria para que alguien interesado more aquí en el cementerio. Pero, lamentablemente, no es así. La gente no se interesa. Y es entendible porque el cementerio no es un lugar, pues, agradable para vivir, ¿no es cierto? Pero vamos a lanzar nuevamente la convocatoria.